2000 con el Cáceres Peti negros unidos son 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 Cáceres Bueno, buenas noches a todos os haré una valoración del partido primero contento muy contento por sacar el partido en casa era importante pero bueno, sereno en la victoria exactamente igual que en la derrota estoy feliz porque he visto a mis jugadores disfrutar ya nos tocaba estábamos trabajando muy bien pero no éramos capaces de plasmar el trabajo diario luego en el partido y estoy muy contento porque además hemos ganado haciendo cosas que necesitábamos como equipo defendiendo 24 puntos en los dos primeros cuartos tácticamente muy bien intensidad creando a partir de la defensa muy pocas pérdidas en los dos primeros cuartos tan solo 3 aunque al final hemos hecho 11 pero ha sido quizás un poquito fruto al final de bueno, ellos apretaban y hemos perdido un par de pases o 3 que no los contabilizo y sin tener un porcentaje extraordinario desde la línea de 3 que era con nosotros así sumábamos casi siempre y hoy sin tenerlo hemos conseguido llevar al ritmo del partido muy bien extraordinario en cuanto a no solo no solo se anota en baloncesto hay veces que se se brilla teniendo presencia y él ha tenido presencia defensiva arrastra a los compañeros ha recuperado creo que son 8 8 balones eso es una auténtica barbaridad y los que no ha recuperado los ha tocado o sea, ha creado una una inseguridad ofensiva en Coruña y nos ha arrastrado a todos luego creo que hoy destacará quiero destacarle a él porque ha sido un poco en el que nos hemos mirado para defender el espejo donde nos hemos reflejado pero no no me gustaría que nadie se quedara sin tener pues bueno sin ver el crédito lo que ha tenido en el partido que ha sido ha sido todo el mundo muy importante porque los que no los que no han brillado numéricamente si lo han hecho en eso que es tan importante en el baloncesto que son los intangibles y bueno hemos tenido equilibrio sin crear en exceso en el poste bajo cuando hemos llevado la bola dentro hemos conseguido generarles dudas a través luego de sacar la bola e ir a bloqueos directos muy bien nuestra defensa en bloqueos directos laterales y bueno creo que hemos hecho un partido bastante completo y además sumando que al final pues hemos tenido la oportunidad de que los chicos jóvenes pudieran salir y Santi es un tío muy valiente ha metido los dos triples Edu Edu y Vie nos ayudan cada día a entrenar los tres ahora con la baja de Paul sin su ayuda no seríamos capaces de tener cinco contra cinco en toda la semana y bueno hemos tenido la oportunidad gracias a un trabajo previo de que ellos tuvieran unos minutos que me imagino que como para cualquier chico joven es algo que lo recordarán siempre aunque uno empieza siempre en positivo y venimos un poco fiel al complicante ¿podíais imaginar que pudierais cada vez estar por casi veinte puntos? bueno yo creo que nunca sabes exactamente si vas a poder tener un resultado tan holgado pero sí que sabíamos porque durante la durante toda la semana hemos intentado aislarnos de todo lo que fuera negativo durante toda la semana hemos trabajado todo de forma muy positiva y y eso ha creado una serie de sensaciones de seguridad y yo creo que nos ha valido nos ha valido porque llevábamos trabajando trabajando muy bien pero no éramos capaces de plasmarlo había mucha ansiedad y yo creo que ha sido muy importante durante la semana que todo haya fluido con mucha tranquilidad yo personalmente prácticamente me ha aislado de absolutamente todo y solo quería estar con mis jugadores y y hemos hablado mucho y hemos trabajado bien y menos mal hemos conseguido jugarlo espero que a partir de aquí sea un punto de inflexión en cuanto al juego porque trabajamos bien pero sí que nos sintamos más tranquilos y podremos afrontar no sé si para ganar o no en Oviedo no sé lo hemos jugado muy bien en Oviedo no te llega para ganar porque es un grandísimo equipo pero por lo menos tener la sensación de que estás compitiendo a buen nivel eso es lo 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres 20 negros unidos son Cáceres un equipo donde hace millas la H suele Cáceres 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 Cáceres